El central Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela es una de las dos fábricas granmenses inmersa en la presente zafra azucarera. Con cerca de 8.000 toneladas de azúcar producidas, este colectivo mantiene las labores fabriles a pesar de las complejidades que hoy enfrentan para así asegurar el cumplimiento del plan y mantenerse entre los centrales más eficientes del país. La eficiencia de manera integral está bien, hay elementos que podemos mejorar y digo que podemos mejorar porque hoy tiene una afectación bien identificada, la estamos combatiendo, que es la caña quemada. O sea, la calidad del azúcar está muy buena, pero en eficiencia hoy la formación de miel que tenemos es excesiva, nada que no se pueda resolver. Con el conjunto con los productores tenemos que trabajarlo más y eso nos va a dar el resultado de seguir siendo los centrales más eficientes del país. Para alcanzar las más de 17.800 toneladas de azúcar comprometidas, en el Enidio Díaz es decisivo el empeño de su colectivo que protagoniza diario jornadas de consagración implementando innovaciones para que no se frene la producción. Este año es una zafra de consagración y de reafirmación del colectivo de Enidio Díaz, donde se viene desempeñando una zafra con bastante eficiencia, bastante rigor, bastante disciplina, a pesar que hemos tenido algunas dificultades con rotura. El colectivo se ha crecido, que es un colectivo de vanguardia de hace años, una fuerza estable. Este es un trabajo esforzado de 12 horas en función de la zafra y de cumplir todos los parámetros con calidad y eficiencia. Los procesos productivos en esta industria granmense incluyen también el ensaque de alrededor de 200 toneladas diarias de azúcar como promedio destinadas al consumo nacional. Garantizar la calidad del grano es premisa en cada área de la fábrica. Se está viendo el esfuerzo y la dedicación a la fábrica para nosotros cumplir nuestro plan de producción de azúcar en los primeros días de abril, que es la meta que tenemos propuesta. Haciendo las inspecciones que nos pide el reglamento para que a la fábrica no se rompa, que el personal obtenga el salario que está pronosticado, que es sobre los 8.000 pesos promedio, la pos de la azúcar está sobre el 99.30, 99.45. Un azúcar muy buena con la calidad que se merece, con humedad, tamaño de grano. El central Enidio Díaz Machado de Campechuela es dentro del sector azucarero del país uno de los mejores resultados en los últimos años. Sus trabajadores en el suroriente de la isla mantienen la labor ininterrumpida para cumplir la zafra, que es desde su fábrica cumplir con Cuba. En Gran Main es Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.